Hola familia de Urban Club, el día de hoy es un capítulo muy especial porque nos encontramos con dos grandes mujeres que vienen a romperla en el género urbano. Nos encontramos junto a Aiz Hossi, la maravillosa Bania Joplin y nuestro compañero y dando la gran oportunidad de conocerlos Lucky Brown, nos encontramos en el bar de Urban Club. Bueno aquí estamos tomando un poquitito, Yossi y Luqui están tomando un poquitito de gin, Bania nos pidió jugo maravillado, no toma, así que... Díselo. Díselo, pero al menos hoy no vamos a tomar. Bueno todo esto gracias a Licorería Sánchez que se encuentra acá, también el tío Sushi Boss que trae los mejores sushis, Bania te dio, ceriche, así que va a tener que comer. Yo como la más especial de la mañana. Es especial, no toma, no toma, no veas que cosa. ¿Esta es la triste amazona? Se podría decir que sí. Mira, va a ser un capítulo muy especial porque en esta entrevista voy a terminar completamente lúcido. Cuéntanos un poquitito cómo empezaron, podríamos partir por allá porque yo sí, qué fue lo que te motivó a hacer música cuando empezaste y que claro, hoy estás trabajando con uno de los sellos más importantes del país como es Star Music junto a Luqui también, pero ¿en tu caso? ¿Cómo aparte todo? No, mira, la verdad es que yo siento que Dios reparte talento. A mí yo desde siempre me ha gustado mucho la música, siempre como en el colegio y todas esas cosas, siempre fui a los talleres y todo, me gustan también los instrumentos. ¿En serio toca algún instrumento? Sí, o sea, no así a la perfección, pero así sé un poco. Claro, como que... Piano, violeta, violeta. ¿En serio? Qué linda. ¿No es fácil tampoco tocar un instrumento? No, no, igual es difícil. Entonces todo comenzó en el colegio y los talleres. Sí. Pero incursionar más en la música, más que decir ya voy a dar el salto, quiero ser cantante, quiero ser figura pública. Eso fue como hace dos años atrás, fue como cuando salí del cuarto medio, ahí como que se me dio la oportunidad de todo esto. Bueno, estaba la idea, estar en el circo. ¿En CET y ACHO? Sí. Entonces ahí como que desde el principio, bueno, con Luqui igual estuvimos desde el minuto cero, ¿cierto? Del minuto cero con esta música, sí. De cero, de cero cuando no había nada. Cuando están recién empezando. Era así la idea. Entonces... ¿Y cómo quizás partes tú, Paña, que quizás de un poco antes o también ha habido como un camino difícil para estar hoy en día donde estás? ¿Cómo partes tú? Yo creo que como que en verdad el camino del arte, o sea que si quieres ser pintor, escritor, cantante o cualquier cosa que tenga que ver con arte, siento que es difícil porque siento que acá en Chile como que ahora se está abriendo un poco más como los espectros a otras cosas que no sean trabajos convencionales. Claro. Y mucho tiempo se tomó como, ¿qué haces? No canto. Y ahí, ¿qué te trabajas? Y era como, canto. La gente en sí como que no valoraba el trabajo del artista. Sí, como que se veía más como un juego quizás que como en verdad quiero vivir de esto porque en verdad me gusta esto, como que en el colegio hay muchas partes que preguntan como, ¿qué es lo que te gusta, qué te gustaría hacer? Y para mí siempre fue como cantar, como que de muy chica toco la batería y pensé mucho tiempo quizás que iba a ser músico de instrumento. De banda también, claro. Como, no sé si tanto de cantar y después como que, no sé, como que se fueron dando las cosas y... ¿O solamente era batería? No, es que por ejemplo al tocar batería como que uno no puede cantar por una cosa de que es mucho el ruido. Sí. Y pero me empezó a pasar que como que no me sabía mucho expresar como con las personas como así como hoy me siento hoy día triste o como que no decía nada. Más reservada quizás. Y tenía un cuaderno con mi hermana como, no sé, 6 años y escribía como yo le iba diciendo, ella tenía la letra súper bonita, yo no, y yo le iba diciendo como lo que yo, yo que rimaba y aún existe ese cuaderno. ¿En serio tu hermana? Yo tengo muchas canciones. ¿Y tu hermana es más grande o más pequeña? Más grande, ella escribía, era la... la transcripción. ¿Cuánto años tienes tú, María? 22. 22. Y ahí congenias también con tu hermana quizás a la hora de crear. Vi una entrevista tuya que tu hermana también te ayudaba como a veces a crear. Es lindo quizás. O sea, mi hermana son, ambas son ingenieras y no tienen nada que ver con el arte, como que no, incluso mi hermana chica súper arritmica, como que le cuesta la coordinación, como que les gusta la música, pero como que no se ven en ellas como haciéndolo. Ajá. Pero así me apaña mucho, por ejemplo, mi hermana chica tiene mucho sentido de la moda y esas cosas que yo cuando... no, al principio era cero. Incluso me llamaban como a una entrevista y era como iba sin mover nada y era como que mi hermana como no podía hacer eso y yo como ¿por qué? Sí, no entiendo. Y en ese sentido sí, es bacán, como que me he sentido cómoda de mi familia, como que genial. Y tú, Luqui, cuéntame cómo empezaste a hacer... bueno, yo sí te conozco un poco, pero cuéntale a la gente cómo empezaste tú. Yo empecé mínimo hace como cuatro años, pero empecé con puro freestyle, empecé con puro freestyle yo. Pero desde niño me gustó la música en realidad, en realidad me gustó desde niño y después con el tiempo siguieron las cosas en el sentido de que vi a mi hermano cantar, porque igual como que no me atrevía a dar el paso, porque como que tenía miedo de lo que iba a pensar, de lo que piensa la gente, de lo que iban a decir de mí o cosas así, pero después con el tiempo como que no me importó lo demás porque eso era como mis años, ¿entiendes? Y como hace tres años dije, empecé a los freestyle, me gustó ese, porque el tema de los freestyle igual me hacía subirse y llores, así eran más que nada. ¿Durante la pandemia? Exacto, no, pues hace mucho tiempo, antes, mucho antes de la pandemia. En el sentido de, yo quería que escuchara... ¿Te apoyabas tu carrera musical los freestyle porque llegaban a más gente? Sí, yo me gustaba participar en torneos, cuestiones así, como también participé en urban clubes, también para que la gente me conociera y me daba a conocer un poquito más. Donde, en ese tiempo, en los torneos de urban participaste durante la pandemia, subiste a los seguidores, te tiraste, por decirlo así, musicalmente, con gente que hoy en día está sonando la música, la Inesita que participó, Nico Chiqui, que también participó en nuestros torneos, y otros artistas que hoy en día, tú chambo, están sonando, tienen una gran cantidad de seguidores, gran cantidad de personas escuchando su música y poder compartir con ellos y te diste cuenta que así como ellos pudieron, quizás todo se puede. Todo se puede, todo se puede, en realidad hay que luchar nomás y positivo siempre y pensar en alto la gente. Aquí podemos ver tres estilos musicales muy distintos, la Yossi, yo siento que, no sé si tú me lo puedes confirmar, es como más como de despoderada, de mujer despoderada, aquí vengo yo. Ya, sí, bueno. En Luki podríamos decir que algo más como para la calle, así como para la calle. O sea, más que la calle, igual tengo, siempre está en el yo, me gusta la música. Sí, es que como que sí, hacemos de todo, varía. Pero, 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 uno tiene algo, tiene la pena. Sí, porque yo tengo temas románticos, tengo temas flight, tengo temas de todo. ¿Pero qué es lo que te gusta? ¿Pero qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que tú decís? El reggaeton, el perreo, la mujer. Podríamos decir que Pani aquí es como más como hacia los sentimientos de las mujeres, de ella misma, de encontrarse, de encontrarse, de sacar adelante las mujeres los sentimientos. A mí me pasa que, igual, bueno, ahí fue como que parte mafiosa, como que yo estaba un poco como chata de que no hubiera unión en el género femenino, porque yo veo en los cabros que si hay arte unión, yo conozco a Galeta de Cabro y como que es bacán, porque se apañan, pero lo que ha pasado aquí entre las mujeres como que no había, pero porque no existía como punto de encuentro, como que no había, por ejemplo, esto mismo que yo ahora conozco y yo sí que es bacán, pero como que si no, no hubiese un poco, claro, como que no pasaba mucho y como que sí, como me cuesta tanto expresar en verdad lo que quiero decir como en palabras, siento que como que las canciones se me hacen más fácil y siempre lo que escribimos son cosas que me han pasado o como que en verdad las piensas y como que me gusta mucho el reggaetón y me gusta mucho como la concientización y son dos cosas que lo podemos escuchar en tus temas. Sí, vaya tocando el tema de mafiosas, es algo wow, importante, cuando sacaste el primer mafiosas que fue de los elementos y ahora que viene, que salió ya Mafiosa Revolution y esta unión de género y este empoderamiento o estos también eventos que haces a la hora de crear y a la hora de querer sacar tus canciones y que haya una unión más grande, ¿qué significa quizás Mafiosa hoy en día en tu vida porque te está posicionando de una manera distinta a otra artista porque esto viene de ti, como de tu equipo creativo? ¿Qué es Mafiosa para que le cuente a las personas que no conocen? Literal Mafiosas fue como yo estar en, no sé, como ver como las canciones que había escrito, saber que quería entrar porque las canciones que yo tengo como de antes de por ejemplo este año son canciones mucho más sentimentales, como también un poco más indie que era como un urbano un poco más indie por decir así y yo quería entrar mucho a la hacer urbana como reggaetón, reggaetón porque me gusta mucho hacer reggaetón pero me había costado como encontrar o productor, es como que en verdad no tenía redes de contacto cero, yo creo que no tenía nada, como que solo tenía las ganas y tenía instrumentos y podía escribir y era mi habilidad y no tenía nada más. Pero tenían las ganas y tenían muchas ganas y empecé como a pensar que había muchas minas que yo admiraba mucho y que no había unión en verdad en género y era como como yo puedo y bueno al principio cuando partí este año yo iba a sacar una canción con una mujer y al final me dijo que no, que no podía. ¿En serio? Sí pero igual yo lo entiendo o sea como que no, pero ella me dijo que era como por su línea como de trabajo como que por ejemplo tenía mucho estreno. No iba por ella. Y claro y fue como ya bueno no importa y como que de ahí desde ese no importa como que en verdad obviamente yo estaba súper triste, estaba como bueno ¿por qué me hizo esto? Yo siempre he dicho o sea si creo que las personas conocían a la mayoría de sus ídolos, quizás no serían sus ídolos. Pero porque bueno igual conoce otras cosas detrás de cámara, conocí de otra forma también a las personas. Y fue así como que fue mi primera ruptura de corazón, pero después de esto nació Mafiosas y fue como increíble. Yo hoy día digo como One fue lo mejor que me hubiera pasado, ¿cachai? Sí, el recibimiento de la gente igual. Y Mafiosas por ejemplo yo ahí conocí a la Loyal, alante yo la conocía y a la Diana tampoco la conocía. Y conocí a la Loyal o sea así en persona y así como amigas, pero pinky amigas de verdad que son muy amigas así hasta el día de hoy y muy bacán. Y empecé a conocer a muchas otras mujeres que me empezaron a seguir como, One, ¿tú creaste esto? Yo estaba al lado de la Loyal cuando le dije como, One, ¿te tinca el nombre Mafiosas o es como muy así como irrespetuoso? Y me dice como, no One, estás terrible, bueno, pongámoslo. Y yo así como, ya. Y pegó. No, es que yo súper insegura de verdad. Yo creo que este año lo que más crecí fue seguridad en que creerse el cuento no es ser creído. No. Que para mí era como, siempre sin permiso, perdón. Claro. Que son cosas que en verdad uno puede decir lo mismo. Por educación, claro. Por educación, pero sin estar como... Con el temor así. Sí. Eso pasa mucho a artistas también que no se atreven a dar el primer paso por lo mismo, por el que dirán o por no sentirse como más creído que lo otro. Y no, es porque al final todos venimos de abajo y eso es lo que tiene que cambiar para quizás ser un poquito. O sea, yo creo que es como creer en ti y en cualquier cosa, no solo en la música. Como que si tú crees en ti y eres como muy firme de que en verdad querías esto, como que todo se tiene que dar. Como que si ahora ir bien, te va a ir bien y si le ponía empeño también. Sirve como consejo de vida al final para las personas. Y tú, Yossi, ¿con qué mujeres del género te gustaría colaborar? Porque quizás no empezaste hace poco, pero ahora que estás haciendo notar más tu carrera, que vas a, por decirlo así, deslumbrar, ¿con qué mujeres del género te gustaría colaborar? Que tú digas, sí, quizás es una inspiración o sí, me reflejo en ella o realmente me gustaría por su estilo de música colaborar con ella. Oye, no sé, igual, es que yo creo que es algo que se da, no es como que te podría decir una en específico porque, como decía Bania, que igual es importante que uno tiene un ídolo o alguien hasta que lo conoce, ¿pues cachai? Igual soy como de la idea de que hay cosas mucho más importantes como personas, ¿pues cachai? Soy como, no sé, yo como que siempre tengo en mente de que si algún día tengo como, no sé, mis fans, claro, o más gente que le guste lo que yo hago, como que inspirarlo a que amen, tengan empatía, ¿pues cachai? Porque siento que es algo que es importante, claro, sí, pues es necesario. ¿Por qué me gustaría hablar? ¿Algún hombre del género? ¿O alguna mujer? Escucha, me gustaría agradecer con todo aquí. Aquí tendréis que ir aquí con estas dos mujeres empoderadas, mafiosas. Ah, mafiosas. ¿Cómo podría ser un tema entre Bania, Bania, Luqui y Josie? ¿Quién sabe usted que podría salir de la serie? Un dembow. Algo distinto. No sé, algo bacán. Ah, solo les puedo decir eso a todos. Un push. Sí, no, yo. Porque yo solo hago reggaetón. Me encanta la escena del trap, la respeto caleta y en la escena del freestyle también. Yo solo otra vez fue la primera vez que freestailé en un carret. En serio? En toda mi vida. Porque en verdad siempre he tenido deshabilidad, pero no hay deshabilidad, no es para cualquiera tampoco. No, es difícil. Y le dije mucho como personalidad, Juan. Y yo dije, después de esta cerveza, me lanzo a freestyle. Y lo hice. No sé si salió a lo mejor, pero igual hubiera uno. A ver, ¿tú freestaleí también o...? No, no, hagamos eso ahora. No, porque solo juego conductas de alcohol. No, no, no. Acá teníamos un freestyler de así. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Yo no puedo hacer eso. Porque como que le meto mucha mente a las canciones. Sí, como que... No, no. Cambio esto. De verdad. Yo sé que se puede. Yo sé que se puede. Luqui. Ya sigue. Luqui. 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 Ya que me encargan a mí. ¿Qué más voy a hacer? Ya. Mira. Ponle un poquito de whisky. Te recomiendo. O el sushi con el ceviche. O échale más gym, por favor, para que te instale el huevo. Lo está creando, lo está creando. No. 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 de una raza, ando siempre tomando del jean, pero siempre ando con el Kimme dice, ella es la reina, ella es mi Queen, pero sabes lo que pasa, ando con mi linda. ¡Ah! Ya, ya nos peor. ¡Aplausos, aplausos a la gente de la noche! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué es eco, hermano! Aquí, el rey con sus dos reinas, podríamos decir. Está bien. ¿Puedo pedir un deseo? Dos reinas con sus reyes. ¿Puedo pedir un deseo si estoy al lado de dos mujeres, pues no? ¡A la cámara! No, no hay más que un deseo como dar gracias a las personas que están acá y... ¡Gracias! 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 ¡Agradecidas! Luqui, ¿tú cuántos años tienes? Recién tienes 10? ¡16! ¡16, cierto! ¡Real! ¿Cómo te sientes tú? ¡Pues que ni muy grande o no! ¡Es una baba! ¡Es una baba! ¿Cómo te sientes tú quizás a diferenciarte de la gente que tiene tu edad también y que intenta cantar, pero no está viviendo lo que tú estás viviendo? Por ejemplo, ir al colegio. Ya a la hora de ir al colegio te enfrentas a tus compañeros y quizás tus compañeros no piensan de la misma manera que tú. ¿Cómo es relacionarte quizás con gente más grande? Estás como experimentando cosas que las chiquillas también pasaron, pero quizás no a tu edad. ¿Cómo te sientes tú? ¿Cómo me siento yo? ¡Ehh! ¿Cómo me siento yo? ¡Ehh! Igual me siento bacán. Los compañeros igual de repente me dicen, ¡Ehh! ¡Oh, Luqui! ¡Mira cómo te ve en TikTok! ¡Mira cómo es esto! ¡Mira cómo es esto! ¡Mira cómo es esto! ¡Mira cómo es esto! Igual me siento feliz por eso. Igual yo les digo, ¡Ehh! No, no, como que no trato de hacer como superarme entre ellos. Yo siempre trato de bacán, hermano, por apoyarme. Yo siempre le agradezco a todas las personas que me apoyan. Te fuiste viral con Diri Diri. En el Diri Diri, el Bambini que lleva en tres días. En tres días ya lleva mil trescientos TikToks. ¡Mucho! Y yo quedo igual como impresionado porque la gente que me apoya. La gente me apoya y yo no lo subí porque lo quise subir nomás. Yo dije, ¡Ya voy a subir este TikTok! Y yo dije, ¿Cómo le va nomás? Y la cosa es que se subió. Y yo veo, el primer día, trescientos. Yo dije, ¡Oh, qué locos! ¡Qué locos! Segundo día, seiscientos. Ya el tercer día, ya. El tercer día ya llegó los mil trescientos. Y yo subió caletas igual que yo tomo así como impresionado. Yo subo un TikTok y me los bloquean. Así que toma, toma. A mí también me pasó, miren. Lo mismo porque yo perdí una vuelta de treinta y seis mil seguidores. Porque no podíais subir cosas, no sé, es como bien raro el TikTok. Es como cuadrable. Yo creo que vamos a terminar esto con el TikTok porque aquí ya tenemos dos tiktokers. No sé si... ¿Tú también? ¿La primera es el TikTok o no? Sí. Hay un tren del Bambini. Hay un pasito. ¿Tienes que enseñarlo? No, pero es de mujeres. Solamente para mujeres. ¿Tú tienes que hacerlo también? Sí, tienes que hacerlo también. ¡No! ¡No! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡La cagada! ¡Ya vamos! Ya vamos, ya vamos. Ya está lo haciendo. ¿Sería algún tren? ¿O lo hacemos hoy? Sí, quise la lúa. Sí, yo lo vi. Es un tren. Ya, entonces, y vamos a hacer el gatito. ¿Está más cruce? ¿El de mí estáis todo rico? Es que igual alguien me dijo esto. Como me encanta tu tren, el gatito. Y yo... ¿Cuál es mi gatito, por favor? ¿Quién? La pregunta a ti es bonita. Amiganta y todo rico. No, ese es bonito. No, muy dulce. Sí, es bacán. Ese también se hizo viral, en verdad. Como muy inesperadamente, porque con la Loya hicimos un video en el estudio. Como... Subiendo la parte de ella y la parte mía. Porque nos gustaban y porque somos amigas. En el final nos apañamos 100%. Y fue súper raro porque en un momento me empezaban a llegar como... Hizo tu video. Como, te has mencionado mi video. Y yo como... Qué raro. ¿Por qué? No, yo decía como... ¿De qué? Ya así lo metí. Y era como... Mina así, poniendo las letras de la canción. Y yo... Qué bacán. Y muchas locas así. Incluso fui a un evento de beneficio en Casa Huemul por una chica que tuve un accidente en Estados Unidos. La Isi, que por suerte y gracias a Dios está recuperando ahora, bacán. Y en ese evento dije como... Soy yo. En ese evento dije como a los chicos que estaban como al público, dije como... Me preguntan si eres bonita. Y todos dijeron... Estoy toda rica. No, así es buena. Bueno, yo que soy yo también... Lo encuentro bueno. Lo encuentro bueno. Le doy... Le doy like. De repente no me aparece. Está bien. Qué lindo porque igual así llega a muchas personas lo que pasa con las canciones ahora que está como mucho... Masificado igual. Claro, la conexión con TikTok. Y el hecho que las personas están tomando más en serio lo que es el género urbano. Ya sea, a las mujeres, a los hombres, a los talentos nuevos. Y ahí es donde te pregunto a ti, Isi Hossi, hace 13, 14 días sacaste tu canción que viene ya como por el sello directamente de Star Music que se llama Love. Cuéntanos qué es este proyecto para ti, cómo comienza, qué es la magia que trae tu video y las ganas que tienes también de posicionarte y darte a conocer ya que el video está muy bien estructurado. Es una historia genial. Cuéntanos. Ese video, la verdad, como que siempre cuando escribo algo trato de buscar una inspiración en algo. Y ese día, cuando lo escribí ese tema, lo escribí escuchando Partial. ¿En serio? Sí, sí. De verdad, entonces como que ahí saqué todo el... En este yo dije ya como que las nenas ahora andan así como que no le importa tanto el amor. Sí. Como que quieren andar bien. Ajá. Y ahí salió el Estela. Sí, qué lindo. Ay, póngalo. ¿Lo pueden poner ahí? Sí, póngalo. Yo me he gustado. Ese tema también es producido por Valdi, ¿verdad? Sí. Valdi también. Valdi es una de las nuevas estrellas de Star Music. Valdi lo controles. El capítulo anterior también compartió con nosotros. No compartió la entrevista, pero no importa. Valdi, te vas para afuera. No te invitamos ni una chica. Valdi rompió también. Nos costó mucho sobre cómo empezó. Eso es súper importante. Sí. Él tiene mucho talento igual. Sí. Muy talentoso. Sí. Hay muchos productores que son muy talentosos. Lo bueno. Igual es bacán eso. Como que hay mucha gente que se acomodaba y ahora todos quieren ser cantantes. Ojalá todos de verdad quieran ser cantantes. Mientras más personas quieran ser cantantes y entrenar en la escena, la escena crece. Como que siento que de verdad que ahí... Yo es un voto que solo alcanzaba para todos. Por eso igual como que... De ahí también el tema de mafiosa y todo. Como que siento que la unión hace la fuerza más que otra cosa. Y en cada momento, o sea... En todos lados hay un espacio para que ustedes puedan mostrar su música. No, pero igual... Disculpa. Igual como que me he dado cuenta que la gente igual es... Es como envidiosa. ¿Cachai? Entonces como que eso es lo que igual... En el mundo musical me gustaría cambiar. Porque siento que... Que todos estamos en busca de lo mismo. ¿Cachai? Y vienen de donde mismo. De donde mismo. Desde cero. Que nos cueste igual. Sí. Entonces como que... En un género donde no todos te ayudan. Yo creo que... Claro. Por ejemplo, lo que le pasó quizás a Bania. Que ella quiso colaborar con alguien que quizás encontró su referente. Y simplemente porque no quiso le dijo. Ah. No, eso era un ejemplo. Podría haberte dicho. Es verdad. ¿Sabes qué decir? Y quizás aunque no lo comparta. Pero colaboraste con él. O a veces colaboras contigo. Pero no subes nunca. O sea, yo creo que lo más importante igual. Que colaboración es eso. Como de verdad quererlo. Como que si uno dice que sí. Y después como que... Ah, chao. No pesco tu canción. Me da lo mismo. Encuentro que eso es fatal. Y encuentro que... Puedas y en verdad querías hacerlo. Como que hazlo de corazón. Y si no podís. Porque en verdad no sé. Tenís otras cosas. También decirlo como pucha. No puedo. En un futuro como volar además. Hoy no puedo. Y también está súper bien. Como que... Es que son manos de vuelta, Mona. Y yo creo que tú misma lo has experimentado. Quizás en un principio pudo alguien haberte cerrado las puertas. Y quizás ahora te ven triunfar y con tus propios proyectos. Quizás eso también sirve de reflexión para las personas que en algún momento no creen en ti. Y la confianza que tienen en ustedes mismos para algún día posicionarse y estar pegados. Para allá vamos. ¿Qué les parece a ustedes si entramos ahora en una sección un poquitito quizás donde nos vamos a reír más? Donde van a enojarse más. Porque aquí se enoja. Se termina enojando. ¡Ah! ¡Chao, chao, chao! Sí, efectivamente. Que pongan los tambores, con los tambores. Y donde tomamos un poquito más. Yo no me enojo nunca. Aquí vais a terminar de enojar, yo creo. Yo creo que van a terminar de enojar. Yo me enojo... Oye, esto no está enojar. Yo me enojo con mi compañera. Me enojo como es de la chita. Así que... Bueno, les explico un poco en qué consiste. Les voy a poner beats de canciones, ¿ya? ¿Han visto un poco como el programa? ¡No! ¡Vámonos! 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 Ustedes se ponen enojados, ¿eh? Es que ya estamos en la sección para enojarse. ¡Ya! Entonces... Yo les voy a poner un poquitito de... Un poco de un beat. De distintas canciones instrumentales. Y ustedes tienen que cantarlas los tres. Tienen que adivinar qué canción es. ¡Ah, bueno! Yo dije como hay que improvisar ya de nuevo. ¡Ah! Los tres tienen que cantar. Si no canta uno, toman. Aquí... Entonces vamos... Yo también voy a echarme un poco de gin en el vaso. Aunque no tomo. Voy a echarme... Ya no está cumpliendo lo tal loco. No está cumpliendo. ¡No! ¿Cumplo mucho? Bueno, ¿entonces quieren que le ayude con esta sección o...? ¡No! ¡No se quiere llegar! ¡Ah! Ya estáis enojado, puta. No, en serio. Ya, perdón. El tío Urban se enoja. Ya, pues. Entonces... Vamos a hacer una pequeña pausa. Y... Volvemos al tiro. Volvimos. Bueno, entonces ahora les voy a poner los instrumentales. Son diez. Si ustedes cantan, nosotros bebemos. Ya. Si ustedes no cantan... Ojo, tienen que cantar los tres. Ustedes beben. Pero tienen que beber. ¿Y puede ser un voluntario de allá? ¡También! ¡Ah! Supón del público. ¡Ven que eres voluntario por mí, ah! Si el vaso... Es Satina. Sí, ya. Es Satina. Ya, ya. Este la roba. Pero después... No, porque aquí tenemos que terminar la botella. Si alguien le queda... O lo termina usted, o el voluntario del público... Termina... ¡Ehhh! Es que... Ya. Entonces... Voy a... Voy a borrar un poquito. ¡Vaya! No quedo sin la punta. ¡Vaya! 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 Les puedo decir que es un hit. Mira nomás. ¡Ah! Ya sé. ¡Vaya! 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 ¿No fallaron? ¡Vaya! No fallaron. ¡Vaya! ¡Vaya no canto! ¡Vaya! 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 La ley, los quiero ver La ley aquí ¿Tiene que ser al seco? No, 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 un poquito Dos sorbitos Uno Un besito La no importa La próxima Perdieron la primera Ahora viene la segunda instrumental Por aquí me fui por un dembow Ya perdimos A mi me gusta alcoholizar a la gente Soy un malvado, soy un damnillo No 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 Oye, pero la anterior no habíamos perdido No, Bania no canto Bania no canto No canto Dime la verdad Igual que antes Yo me la jugué por mi equipo Ya, entonces Dos, cero Así de fácil esto Así de Aquí tienen solo 20 segundos, no les puedo poner más que eso Eso Tienes que gastar los tres, lo siento, mira que lindo esto Dale, los quiero escuchar Ahora, ahora No me las sé Uno, dos, tres No, perdimos Es que Tres, cero Pero ella toma jugo Es que yo estoy mejor Ustedes son un equipo Discutan sus problemas No, 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 no. Por el momento les puedo decir que son el peor equipo Como no el comodín Como no el comodín Como no el comodín Como no el comodín Llamando telefónico Ya el próximo Si no lo adivinan voy a dejar que llame a alguien de su lista El baldía Ya lo buscaban El baldía es peor Ya la verdad es que si Lo vi Lo vi, lo vi, de verdad Actual Entonces nos vamos por... Ya, 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 ya Ya, 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 ya Es que esa la vamos a ver, la tiro Ay, que impresa Ya, ya, ya Ya, ya, ya Cambio el tema Cambio el tema Ya, ya Ya Ya, ya Os temos Equipo Vamos a hacer cochinamentos cuando te busques la nave Dale, puente seotica punto, y pa que te grabes Tú me pones gravedito como este jarabe Yo sé que eres ahí Me boteeron Vamos a hacer cochinamentos cuando te busques la nave start dejando puente sotica inputi pa que te grabes Tú me tienes grado y todo como este jarabe Tu préuve en mi fama, podresía hacer tu tarabe Vamos a hacer, ¡Me bateo! ¡Aplausos! ¡Vamos, equipo! ¡Bien, vamos, equipo! ¡Salud! ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Salud, equipo! Les voy a cumplir la promesa, pero en un segundo Cuando llegamos 3-2 Yo lo tomo al seco Así que póngale bueno, póngale bueno No tomen No tomen en casa Esto, para los menores que están viendo No tienen que tomar Aquí es alcohol de utilería Como en las películas que salen armas, es utilería No se lo ven Es jugo completamente de mentira Y aquí están tomando spray con colorante Los sushi son de plástico Aquí el amigo Yo en breve me voy a morirme porque comí puro plástico Yo creo que está siendo la competencia de tu chango Tu chango se comió 100 piezas No No es mentira Nada, nada, nada Pero se van a ganar No se lo han ganado Les ganamos nosotros Es que aquí estamos comiendo Es así, despacito Pero afuera Se está buscando Hay que ubicarse Está manteniéndole más Voy a irme con otro instrumental Esta yo creo que es un hit internacional Así que yo creo que se la sabe Yo creo que voy a tener que tomar Dale Los tres Jenny No puedo no preguntarle Yo no voy a tomar si la canta Tú la ves caminando por ahí Pensarás que ella es feliz Pero pregúntale Te va a decir que no es así Te va a decir que no puede vivir sin mí No Y si la ves caminando por ahí Pensarás que ella es feliz No, 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 no ¿Ya? ¿Sardieron? ¡Bua! Pero... ¿Luki solo? No, porque no me lo hace ¿Perdieron? Es que yo sé que lo voy a hacer Pero no me acuerdo Lamentable ver que son un equipo Y Luki no mentó Ahí la lírica Oye, tú eres tintañero ¿Te das cuenta? No, Dios mío Soy el peor Me voy a enojarme Yo les dije que aquí peleaban Que entraban como amigos Como conocidos Y después salen agarrados de las mechas Así que... Los quiero ver, bebé Yo ya tomé Ni eso Yo creo que es Luki al seco Luki al seco Por perdedor Perdieron por su culpa Sí Ya Ojo, mira que está echando la culpa Delante la defendieron ¡Aaah! Sí, salió Y yo que en delante Dándolo todo Y yo Dale todo No, ya Al seco Al seco Al seco Al seco Ando por el equipo La cara Muéstele la cara Ya, no te olvides robar Está bien el hongo Vamos a continuar Con Otro temita Verá San Anuncio San Anuncio Esa de... De BSI Eso No, no te olvides No, no te olvides Ya, yo creo que aquí toco Si no la chustan acá Yo creo que de verdad Son el peor equipo ¿No es esa misma? No, de verdad Es la misma Sí, pues la misma Al seco Es la misma No voy a decir la palabra Pero ustedes yo creo que ya lo pensaron ¡Chúbalo y... ¡Aaah! Es la misma No, no, ya no Es que ahora Es un error técnico Sí ¡Aaah! Por eso no quería tomar nada Me tomó un salpito Debbie Debbie No, la de Tego Calderón No, no No sé Dale Dale, dale ¿Cómo era? Cinco Uno Espérate Es que me salió la mente ¡Ah! ¡No! ¡Perro infierno! ¡Uno! Lo sé Las trompetas que suenen por favor Porque nuevamente El equipo perdedor ¡Aaah! ¡Punto y aparte! ¡Punto y aparte! Sí, sí, verdad Bueno, pero si me la sabía Que las dos Dale ¡Vaya! 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 Casi mía, tío! ¡Mira! ¡Mira! Los Larry Y yo estaba en lo cubo Perdón si se han perdido por mi culpa Me arrepiento Pero al empezar dijo No, yo soy la mejor Yo soy súper buena en esto Solo que hoy estoy Hoy no, hoy no Eso equivale a otro capítulo Nos vamos por otro Eso equivale a que puedo Ya, ya, ya Vamos a repetir capítulos En verdad soy mala para esto Yo creo que vamos a repetir capítulos Yo creo que vamos a repetir capítulos Yo creo que vamos a repetir capítulos nuevamente Más adelante Pero vais a tener que venir Con alguien manejando Sí Ya Ya Entonces Otro tema Son las cinco de algaritas No, no, no Vamos Uh Por sacas Ya Se me ha volado Nos vamos Eso ¿Lo canten? Nos vamos Cinco Cuatro Tres Uno Ya Es que definitivamente No Es que definitivamente Son el peor equipo Yo creo que somos buenos Solo que estamos tímidos No Somos buenos Pero es que igual No sé Como que no nos acordamos De la letra ¿Qué vas a decir con tu equipo? ¿Qué opinas de tu equipo? No, voy a decir nada Estoy muy enfadada Estoy muy decepcionada ¿Los quiero ver? Ya, de nuevo Voy a estar como tres días No he parado ¿Qué onda? ¿Los que vienen son fáciles o son mal difíciles? ¿Quedan dos? ¿Quedan dos? ¿Son fáciles o son difíciles? Para mí Son fáciles Son fáciles Comodín 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 Venga, venga, venga Venga, si quieres Venga, papichulo Venga, papichulo Ya venga, papichulo A ver si algo se hace Ven, róbate el espectáculo Ya Yo sé que te robé el tele Dale, dos comodín por nosotros Dos comodines Dos comodines Vamos a hacer un cambio Entra Entra Juliano 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 Yankee Y Matías Y Matías Entonces Juliano Yankee Ojo Si no cantan Ya, pero son comodines Pero si no cantan Tienes que tomarlo al seco Un vaso al seco Ya, madre Prepárense Hay vaso Hay vaso Tenga los vasos Tenga los vasos Permiso, equipo Permiso Tadía, tío Tadía, tío Es rico Vamos, hay vaso Uno Dos Tienes que cantar Los cinco Espera ¿De quién es? ¿De qué querés que te diga? Una vijita Son tres artistas Son tres artistas El alfa ¿De la alfa? Ya No, no, no 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 Cinco Ya Lo creo Bien Vamos La más difícil Pájones puntora Uno La más difícil Ella ya está crecida No 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 Con base Con base Con base ¿Pero de quién? Ella ya está crecida ¿De quién? ¿De quién? Nunca había escuchado No, nunca Ya, tome Los comodines para seco Para seco Vamos a hacer un corte aquí Vamos a llenar el vaso Ya, me da Ya, me da Ya, me da ¿Qué? 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 Sí, sí ¿Qué? ¿Qué? Aquí los comodines van a tener que tomar la mitad del vaso Aquí ya empezó uno El otro comodín Uuuuuh Ya, la mitad Dejame ver la mitad Ya queda la última Le voy a poner el último Así que Pero aquí tienes que tomar todo Este sí Aquí yo no tengo piedra por nadie Ahora sí Aquí yo no tengo piedra por nadie Pero voy a tener mala piedra Esa me la hace Hay que eliminarla Yo les dije que aquí llegaba como amigo Y terminaba Hoy día Enojadísimo Estás enojado, chiquillos Sí Estás enojado No, yo estoy feliz ¿Estás enojado? Mira, cizañero Dale, no es el mismo No, que No, que No, que No, que Dale, fácil Soy un infeliz No, ese no No, no No, no No, no No, no No, no No, no Tiro pa' atrás en el castillo Ya tú sabes normal Que mando con el corillo Ya un máquina Me mandó un texto Diciendo que No, no 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 Sí, pues dijeron al seco, sí, pues. Tony, ya. Gracias, muy bien. Ya, pues. Ya, por seco, padre, si es aquí, todos iguales, todos iguales. Sí, pues. Como dijo, no voy a tener piedad. No, vamos a tener piedad, no tampoco. No tenemos piedad nosotros. Dóme nomás. Dóme nomás. Ya. Déjale, déjale, ya. Ya. Yo soy rebondión. Ay, déjale. Lo está cumpliendo, lo está cumpliendo. Enfoque, enfoque. Eh, 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 eh. A ver la carita, la carita. Ahí es. Ah. ¿Qué, qué, 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 qué. ¿Y usted? Aquí, falta, falta. Ya, por damas. Ya, por damas. Después, después. No, después. No, después, después. Ni un brillo. Ni un brillo. Ni un brillo. Salud. Maquillito a la baña. Ya voy a tomar yo porque quiero tomar nomás. Toma. No, ya mira. No, me queda la calma. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué les parece si respondemos las preguntas del público? Yo creo que el público... Tiene mucho. Hay muchas preguntas para ustedes. ¿Qué interacción con ustedes? Voy a empezar yo. La leí antes de empezar. Luki, cuéntame, ¿cuándo sale Baby Salgo? Baby Salgo. Baby Salgo y Traft Tar junto al Snow. Cuenta un poquitito eso. El trabajo igual que hemos visto en tu historia, los videos que se vienen. Sí, no, hoy vengo con Traft Tar, que es lo nuevo, con el Liz, el No, y Baby Salgo que viene con mi hermanito Juliano Yanqui y también Neil Giuseppe, que ese ya lo tenemos ready, fina quitado. Ya pronto vamos a dar la fecha por las redes sociales y ese viene fuerte también. Igual varios TikToks por acá, por acá, y se expandió brígido. Y también igual los pirateanos, pero nada, todo sirve, todo sirve y como que estamos dando a conocer, como que estamos dando un buen trabajo igual, como nosotros no somos tan conocidos por decirlo, pero eso está dando a conocer que nosotros estamos teniendo un buen trabajo para la gente y que le está gustando, ¿entiendes? El que está pirateado en YouTube tiene algo así como 15.000 visitas, si es que no me lloco. Sí, no, el Baby Salgo, Baby Salgo tiene, lo subieron en dos canales, que uno tiene 20.000, el otro tiene 22.000. ¿Y el de Traft Tar tiene exactamente como 24.000? Ya, está bien, está bien, entonces, por ejemplo, pirata, pirata nomás. Entonces, yo creo que vamos a ir con las preguntas del público. Dale, dale. Chiquilla, ustedes, por ejemplo, a la hora de vestirse, ¿intentan como dejar alguna marca o les gusta, no sé, crear su estilo propio o quizá algo más que sea del día a día? Oye, dale a lo mismo, el flow se carga, ¿no? Eso, lo lleva a lo mismo. ¿Con cuerpo? ¿Cierto? Sí, con cuerpo. Sí, no es lo importante. La ropa. Uno puede darle el flow con todo. Exacto. Uno se puede vestir, uno se puede vestir con cualquier manera, pero es el flow de uno. Exacto. Sí. Qué bien. Con todos los temas que has sacado, ¿te sientes preparada para un show en solitario, Bania? Ay, yo pensé que era como más. Sí, la verdad es que creo que lo que más me gusta es hacer show, por un tema que me gusta mucho. ¿Te gusta hacer show? Me encanta, ya lo dimos cuenta. Me encanta, ya lo dimos cuenta. Esa es la guaya que más me gusta. Ah, es tóxica. Ay, ya. Primero, primero. No, aquí está el rey con sus dos reinas y ahora... Es la tóxica. La bonita, la tóxica. ¿Ya? Y eres tóxica. Ah, respecto a las cosas. Ya, estoy bien. Respecto a las cosas. Ah, ya sé. Sí, me gusta mucho como dar shows y todo. Hacer show, dar show. Ay, ya. Yo creo que con qué mala palabra show me gusta. Pero por lo mismo, porque siempre me pasa, por ejemplo, lo mismo que más ahora, me pasa como en vivo y directo. O me pasan cosas muy chistosas o cosas, entonces como que la paso bien. Y siento que, bueno, ahora igual como que quiero trabajar mi música de una forma diferente a la que la venía trabajando. Entonces ahí con mi varita, si cariño los controles, estamos ahí cocinando algunas cosas para carne y nada, re piolas, re tranquilo. Aquí vamos con otra pregunta. ¿Cómo ha sido surgir siendo mujeres en el género? En cuanto al trato de las disqueras, colegas, etc. Empecemos contigo, Yossi. Sí, es una pregunta igual global que enfoca a las mujeres en general. Porque no es fácil estar dentro de la industria o quizás trabajar en sí con hombres en lo que sea. Ya sea en un trabajo normal, estudiar o ya sea en lo artístico. ¿Cómo se sienten ustedes dejando su vara, su nombre, su estilo, su marca, su potencial dentro de un mundo que está con el machismo incluido y que vienen a cambiarlo y a crear arte y amor para nosotras? Es fácil igual. Yo creo porque como que al principio yo creo que las personas no creen tanto en ti, porque no ven tanto. Porque todo es un proceso, quizás algunos tienen la suerte de pegarse de un momento a otro, a otros les cuesta algo más. Pero es difícil. Por ejemplo, el otro día tuve la oportunidad de conocer a La Loyalty. Es maravillosa, de verdad. Es súper simpática y todo. Y salió ese tema exactamente cuando estábamos hablando de que ella me decía que solamente por ser mujer le cerraban las puertas en muchos lados. Entonces igual es triste porque hay mucho potenciado, hay mucho talento. Y no, no debería ser así. Pero no importa. Nada nos para. Exacto. Están aquí ya y tienen las ganas de ser grandes. ¿Y tú? En verdad es complicado ser mujer no solo en la música, en la vida. Como que en verdad yo creo que hasta que un equipo de hombres no trabaja con una mujer no se da cuenta que es más difícil para la mujer. Como que esta conversación yo la he tenido muchas veces con mucha gente y me pasó el momento de mi vida hablar con alguien que me dijo como no, yo no creo que sea así. Y después nos tomamos una situación que pasó como algo como igual como medio grave y le dije como viste igual que es así. Como que pasa mucho también como las pololas de los cantantes. Claro. Como que al tener pololas o cosas pasa esto de los celos, de que... La inseguridad. Sí, que no podéis por ejemplo ya vaya a colaborar con alguien pero la polola de ese alguien no quiere. Como ese tipo de cosas sí pasan y solamente no es una cosa de talento ni una cosa de ser buena onda o mala onda. Sino que es una cosa de en verdad que es mujer y eso como que sí influye mucho en verdad. Es que en sí la sociedad está como involucrada a pensar así. Y también el sonido porque igual siento que si yo le preguntara a todos los hombres que están acá como que me nombren 10 cantantes mujeres chilenas. Estoy segura que ninguno puede. Dale, empecemos. Vamos, Luqui. Dale, Luqui. A ti. 10 mujeres chilenas, cantantes. Vania, Josie. Ahí te he visto. 2. Loyalty. 3. La... Dainezita. Dainezita. 5 monimpo. Pero yo me las he hecho a todas. Dale. Dainez, va y 3. No, pero no sople, 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 no se entra en más. Dainezita. Sí, Dainezita, espera. Amar Ignacio, aplaud de rap. Dale, dale. Amar Ignacio, aplaud de rap. Antona, paloma, por ahí. Ya. Un flambal. Sí, yo también la mamá, mami. Ah. ¿Cuántas van? 7. 7. Eh, qué más. Muy buena ella. Marisa Pilar. Bye. Vacila, dale todo tu corte. Tu pajaporte. Te la he visto, te la he visto, te la he visto. No, te faltan dos. Ya. Ella muy buena. Close it. Muy buena, incluso la subí el otro día a mi historia. Bien. Close it. Bien. No, si ya está. Era chica Liz, buenísimo. Chica. Pero ya, pero a lo que voy yo es que me podrían nombrar diez, quizás varios de acá, pero yo creo que no consume su música. Y esa es la diferencia porque el oído musical del hombre está muy acostumbrado a que solo escuchen música de hombre. Y es una weá como, literal, sobre la vez, alguien me dijo como, me dijo, me gustan mucho mafiosas, pero como voy a entrar en el pantano escuchando esa weá. Y yo quedé como, ¿tanto te importa en verdad que piensen tus pares cuando voy a escuchar una canción de mujer? Como que, no sé, siento que queda mucha evolución auditiva, mucha evolución mental, como para que las mujeres en la escena urbana realmente se mate. Pero es que tampoco necesitas ahí entrar con la música de todos los chanchos escuchando música en el pantano. Y da lo mismo, en verdad. O sea, como que si eres hombre y escuchas la música de la Blue Mary no te hace menos hombre. Exacto. Si eres miena y escuchas a Anuel no te hace más o menos mujer tampoco. Y en eso igual están cambiando las personas porque si pensamos al 2018, por ejemplo, es algo que recién se estaba escuchando el track. Y ahora que insertes dentro de la música y que crees tu amor, porque esto al final es amor, más allá de sacar canciones, sacar videos. ¿Ustedes vienen a cambiar algo? ¿Vienen a incorporar algo y algo que es de corazón? ¿Me hicieron? No, pero es verdad, como que yo creo que todo lo que se trabaje como en plan, lo mismo que te decía antes, como si obráis bien y te gusta algo y lo haces como de corazón, como que no tiene por qué salir nada más. Aquí viene una pregunta súper interesante y yo creo que bien chistosa. Vamos a partir por Luffy. Ya. Que se ponga su corona. Ya. Corona italiana. Y... Marcos Fer. ¿Cuál es tu posición favorita? ¡Aaah! Posición, pero en la... ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¿Qué es eso? ¿Habas estado jugando Blink? Delantero. Delantero. Dale, dale. ¡Sala, dale! ¡No hay barquero! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nada, puta. Es que... ¡No se puede ver nada! ¡Megas ahí loco! Sí, soy el tío. No sé. ¿Y no hablo de fútbol como el otro día hablamos en Star Music con Germanini? ¿Ya sabís de qué posición? No, pero... Es que me gustan bajas. ¡Ah! ¡Dosquero! Me gustan varios. A ver... ¿Varían mujeres o varios... ¡Oh! ¡Oh! La reina se nos puso celosa. ¡Oh! ¡La reina se nos puso celosa! ¡No, yo no sé mi celosa! ¡No, yo no sé mi celosa! La tóxica. La tóxica. No, tóxica. Tóxica. La tóxica. Ya. No, yo creo que... ¡Puta! ¿La estás pensando bien? ¡Ya, ya, pero, pero! ¿Cómo? La patita ría. ¿Cómo, cómo, cómo? La mesa del centro. No, no. Una. Dije una. No, con la mesa del centro. No, esto son varias. ¿Una? ¿Cómo que una? Yo creo que la mesa del centro. ¿Cuál es la mesa del centro, a ver? Ya. A ver, vamos a demostrarla aquí. ¿Cómo vamos a demostrarlo en frente? ¿Quieres experimentar con él? ¡No, ya, ya, ya! ¡Vámonos! Yo lo invito. ¡No, ya, ya! Yo lo invito a todos. Pero conozco una... ¡Tiene la mesa del centro. No, no voy a decir nada. No voy a comportar. ¿Quién quiere? Yo sí. ¿Vania? Yo sí. ¡No! Yo primero. De verdad, ¿tengo que responder eso? Si tú quieres. No te olvido. No, es que no lo quiero responder. No, porque es que sabéis que yo... Yo atino a mi público igual, pues cachai. Ya, entonces no lo vamos a responder. No lo vamos a responder. A mí me gustan los tríos. No, no sé. O sea, siempre que... No sé, en verdad. Ya. Depende. Es una broma. Gracias. No. No lo vi de otra manera. ¿Qué es eso? No lo vi de otra manera. Qué raro. No lo vi de otra manera. Ya, lo tuyo también fue broma. Sí. No. ¿Y entonces? No, miyo también fue broma. Mesa de centro. Pura mesa de centro. Pura mesa de centro. Pura mesa de centro. Si no te voy a invitar. ¿Nosca? ¿A la casa? No tienes mesa de centro. No tengo mesa de centro. No, pero el último. ¿Cómo lo hacen para... Otra pregunta. ¿Cómo lo hacen para ser tan talentosas, guapas e inteligentes? Porque son mujeres. Muy bien, sí. Todas, todas. Gracias. Ah. ¿Sí? ¿No? ¿Eso? Sí, gracias. ¿Todos son mujeres? Ya, gracias. No, no sé. Es que siento que eso es súper subjetivo. Superficial. Eso fue súper superficial. No, aparte, todos tienen su brillo, su luz propia. Tiene que lo bajar como que cada persona tiene algo único y eso. Sí, es. Concibito. ¿A qué edad compusieron su primera canción? Los tres. Compusimos. O a la hora de empezar a crear ya sea en un papel, en el celular, en la vida. Yo lo vi como a los 14. ¿Los 14? ¿Ya ahora quién es? A los 11. Espera, a los 14 tiene 20. Escribir, escribir como rap. A los 11. Porque yo cuando en la escuela igual como que intentaba, pero yo le preguntaba a mis compañeros, a mis compañeros, y decía, ¿cómo me quedas? Y se reían, obviamente se reían, pero yo intentaba así, me concentraba. Estaba una hora, una hora para escribir dos cuestiones, tres cuestiones. ¿Ola al colegio? Yo bien. Ah, ya. Yo bien, voy bien. Aunque no te lo voy a mentir, te he repetido el curso, pero fue el séptimo, porque en el colegio como que era como todo año. Y ya era culpa al colegio. ¿Vania? Cuando escribía como era... Tu primera canción. ¿Ya? ¿Cómo a los 6 de eso? 6-7 años. ¡Chiquitita! Oye. Diciéndole ya, escribe, escribe. ¡Ah, ya! Hay que trabajar. ¡Ah! Para finalizar, vamos a entrar a una parte que a todos, no sé si a todos les gusta, pero sí, bien entretenida. Ya. O sea, que llamen a algún colega del género y le hagan una broma. Por ejemplo, hermano, ¿sabéis qué? Me falta plata, estoy en tal lado, no voy a decir nada. Por ejemplo, el barbero llamó a Germanini diciéndole que estaba en un motel y le faltaba algo. No voy a decir qué. Germanini con Baldi en Star Music llamaron a Joche, que se encuentra por acá, y le dijeron que no habían robado ciertas cosas en Star Music. Así que, me gustaría que llamen a ciertos, algún colega del género y le hagan una broma divertida. Ya, chiquillos, vengo a hacer una broma para mi amigo, que yo... Como que me están asaltando algo así. Algo loco. Vamos a que va a dar. Oh, otro, eh, otro, otro. No charriemos, no charriemos, no charriemos. Hermano, hermano mío. Oh, hermano, me están asaltando, hermano mío. Yo ando terrible, ando camuflado, compañero. ¿A dónde te están asaltando? Oh, aquí, hermano, en Santo Tomás. Ven, acuérdame, hermano mío, ven con alguien, por favor. Corre con Chetumare, corre. Hermano, ven, por favor, hermano mío, hermano mío. Acá en Santo Tomás, hermano. Hermano, acá en Pablo VI. ¡Te voy a tirar! ¡Te voy a tirar! Lleva a los videollamadas, leva a los videollamadas ¿Vos soy el amigo? Sí, le va a estar leído el mismo ¿Te vas a brillar? Que te eche la niñita ¡Pero, pero! ¡Pándalo! ¡Portesta! 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 ¡Ah! ¡Para una buena! ¡Qué parece serien! Me da mucha ansiedad estas personas ¡Sí! 10 años, me salió bien Si Me llamas y así, no te creo Es que yo he hecho bromas Yo soy terrible Me hagan un corazón No contestas A lo mejor ya viene para acá Ponle pausa Vamos para hacer la despedida ¿Qué pasa realmente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa realmente? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Aquí lo tengo ¿Qué pasa? ¿Por qué le voy a quitarle la huaca? ¿Qué pasa? ¿Y para qué te trabajas? ¿Y para qué te trabajas? Oye compañero, si tu amigo está bien No, si hermano, estamos en nuestra entrevista ¡Bien! ¡A la mi sangre vende la cámara! ¡Me volví el alma! ¡A la mi sangre vende la cámara! ¡Oh, me faltó! Ya, ya, pero... Y así es como terminamos las relaciones de esta amistad Y así es como terminamos un nuevo capítulo ¡Ay, suerte! ¡Y así es como terminamos un nuevo capítulo de... ¡El Barba Club! ¡Bien! 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 Gracias.